¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una parte más de Slenderman De Halival Nos quedamos la vez pasada por aquí Subimos a este elevador y pues ahora hay que Uy, se creció un poco, hay que seguir explorando esta baticueva Oh, oh, la luz La luz Ya me la pelaste A huevo No mamá, estoy bien puteado Ya no corre este mono O mona, no sé que sea Creo que es mona, pero en fin Venga, otra vez Salimos al puto bosque Perfecto, pero es de día, así que no me importa Nada, no me importa Nada, es de día, eso es más que Perfecto para mí Miren, será una caminata segura Por el momento Y a ver que Ah, mira, 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 allá La torre esa de radio Si no mal me acuerdo En el primer capítulo, cuando estábamos En la casa, donde estábamos en la habitación De esta Kate Ahí había muchos dibujitos Haciendo alusión de que La torre de radio era segura Entonces Tons, quiero creer Que, pues ahí está seguro Así que vamos a ir Hacia esa torre No la voy a tratar de perder de vista Para llegar en corto En corto, en corto Ahí, la sigo viendo La sigo viendo Ojalá y esto Ya se acabe pronto La verdad No creo que mi corazón Aguante ya tanto Habrá unos que me ven Y los diapos Y dirán Me la suda Pero Pero agarra el control Tú puñetas A ver si es cierto Y habrá quienes sí También Porque donde se vean Nada, me quita lo puto Pero No, no, no No, no No, no Vamos a ir a este caminito No, no, no No sé si Si, si es por acá ¿Es por aquí? ¿Es cerrado? A ver A ver No veo la torre Ah, ya la vi, ya la vi Ya la vi Ahí está la torre Entonces ya no hay que seguir Por aquí No puedo ir por arriba Puta madre Ok Una bengala La, la puedo tomar ¿Puedo coger la bengala? No, no puedo Una puta cueva En verdad Una cueva Una mina No sé qué es esto Verga Puso la linterna ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué puta Me hacen esto? O sea, salgo de un Pinche agujero Donde una loca Manética anda ahí Tratando de violentarme El cuerpo Y me meten En una pinche Cueva oscura No puede ser No, bueno Aquí se abre Aquí se abre Perfecto Esta misión Se vea bonita Entonces Esta moneta Hay lucecita Guapa, guapa Con eso tengo A ver Una carta aquí I want to die I want to die I want to die I want to die Ok Alguien Quiere morirse En serio Aquí tenemos otra Nota 11 Alguien definitivamente Se quiere morir Por acá Ahí tenemos Una tele Aquí hay una puerta Vemos Supongo que será Por aquí No me deja Abrirla Será por estas cosas De acá A ver Me deja agarrar cosas Es otra carta Firmada por CR Ok Y había un DVD ahí Pero bueno Un DVD Un VHS No me deja No me deja agarrar Este ¿Qué? You need to Ah va Venga Venga Creo que tengo Que reproducir Estas cintas Ah venga Venga Hay que reproducir Las cintas Supongo que Estos serán Como acciones Cinemáticas O algo De lo que De lo que pasó Anteriormente Así que Este capítulo Será sencillito Será de vista Veamos Que nos cuenta La historia Que nos cuenta La historia Mangos Puta madre Puta madre Ok Por lo que Alcancé A escuchar Este vato Que tengo Ahorita Es el que Firma La carta Esa Este tipo Que estoy usando Ahorita Es CR Aunque La sombra Es exactamente Igual A la sombra Que Vemos Siempre Y Marca Que tengo La cámara Y Ah ok Si creo Que si tengo Una cámara Creo que si Tengo Una cámara Si no De como Sería la grabación Yo aquí De loco Me estoy metiendo A la casa Y no se Realmente Si sea Buena idea Ver aquí Una carta O sea No entiendo La cursiva Lo siento Calma Por aquí A ver Aquí Que hay Ojo Que aquí Va a haber algo Ojo A 3 2 1 3 2 1 Bien 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 Por el momento Todo normalito Que esta cosa De aquí Descartamos Está Cerrado Quien tiene El baño Después De la mera Entrada La entrada A baño Entrada A baño Ok Perfectamente Estas distribuciones De las casas Geo Vamos a ver Aquí no había Nada Vamos a Oh mira Que este mono Corre Dios este mono Está entero Este mono Si está entero Bueno no va a correr Porque seguramente Lo voy a ocupar No quiero cansar A mi monito Desde ahorita Me sigue agradando Que sea de día Porque de día No sale nada Así que esto Será algo Exploratorio Algo bonito Perfecto Para mi salud A ver Ahí tenemos Otra cartita Vamos a ver Ah venga Charlie Charlie Un dibujito De Charlie Del violador Del bosque Y sus homunculitos Excelente Excelente A ver Aquí arriba A ver Que no se nos Pase nada Que no se nos Pase nada No hay nada Por aquí No hay nada Por aquí Esa cosa brilló A ver A ver Le pinchamos Ah venga Ah venga Ok Creo que tenemos Que ir abriéndonos Camino Al parecer Va a ser como De puzzles Esto Pero está bien Mientras no me salga Ninguna chingadera Yo resuelvo Los puzzles Que quieran Yo feliz Yo feliz así Estamos a pleno Ataldecel Esos dildotes ¿Dónde se llaman? Silos Sí creo que se llaman Silos Esas cosas donde se guarda El maíz Y cosas de estas A ver Que es esto de acá Ok Este es un generador Y no tiene gasolina Aquí está muy pincho Escuro Pero hay una nota Así que Ok 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 Entonces hay que conseguirle gasolina A esta cosa No creo que esté muy lejos De aquí Ahí hay un Es tipo pórtico O algo así Tal vez ahí esté Directamente Vamos a revisar Gasofa Gasofa Hola No hay nada aquí Pero aquí hay una salida Así que vamos a Explorar un poco Una pradera Hay un molinito Se la curraron mucho En estos En estos gráficos Que graficazos Que graficazos Por favor Willy Que graficazos Se supone que son maizales Quiero creer Como sus cultivillos Que no vamos a Ir por el caminito No la verdad No me quiero perder Porque Se ve una Cosa bastante amplia Y no me gustaría Perderme Escucho Escucho como pasos Que no son míos Ojalá Ahí sea Tonto Nada más Correron Crappy Ok De allá Vengo Ok Ahí dice Crappy Es como Capilla O iglesia Entonces Yo paso Yo paso Las iglesias Y los juegos de terror Jamás se llevan Así que yo paso De ir a ese lugar Iré mejor Por acá Que es un molinito Que bonito molinito Ok A ver Sigamos el camino Ok Veo el molino ahí Pero no quiero desviarme Del camino Ya saben que en este juego Es la mera salvación Los caminitos Ok Será por abajo Entonces Es una especie De sótano Pero bueno Creo que está Algo Hijo de puta Que cabrón Oye no Oye no Yo no quiero Entrar ahí Yo no quiero Entrar ahí A ver Saca la linterna You don't have a flashlight Puta madre Esto está oscurísimo Está oscurísimo ¿Qué es esto? Dime que eso Ah Perfecto Perfecto Por favor Prendete Bien Eso prendió la luz Creo Bien Vamos a ir despacio Ay güey Por favor No Prendete la luz Vamos a ir No No te apagues No te apagues No te apagues No te apagues Vamos a ir despacito Por aquí Vamos a ir despacito Despacito Ojo Ojo Calva Calva Que Que cara Ok Aquí no hay nada Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Avanzamos Avanzamos Tranquilamente Vamos a voltear Para acá un poco No hay nada A ver Vamos a ir por este camino Primero Por aquí Por aquí A ver Entramos Gasolina Ok La tomamos Ok La tomamos Ay güey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Verga 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 Cuidado Cuidado Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Me voy Me voy Me voy Me voy Puta madre Pasó algo allá abajo No sé realmente Que haya sido eso Pero yo paso Yo paso Ya tengo la gasolina Es lo que vine a buscar Ok Cambio la música Puta madre ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso güey? Retrike ¿Qué puta madre fue eso güey? No mames No mames Se me salió el puto corazón Te lo juro Se me salió el puto corazón Te lo juro Güey Yo me voy Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Qué era eso güey? ¿Qué puta madre era eso? No güey No mames No mames Es por acá No yo voy güey Yo me voy Yo me voy No veo nada No veo nada Puta luz Ahora puta luz Ahora puta oscuridad Todo Todo me quejo de este juego Maldita sea Güey No sé qué putas fue eso Pero Qué pedote me acaba de Acomodar Ya se quitó la música Entonces Creo que estamos a salvo Creo que estamos a salvo Por favor Creo que es la primera vez Que me muero en este juego Ya tocaba en verdad Creo que ya tocaba Eso ya Creo que había Vivido bastante Pero qué puto pedo Me acomodó Ok Echemos la gasolina A esto Bien Se encendió Allá adentro Ok Se vuelve a resetear La nota Bien Con cuidado Verga 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 No te apagues No te apagues Hay una nota Que le den por culo A la nota Yo me voy Yo me voy Yo me voy Sigue la luz Sigue la luz La luz es vida La luz es vida La luz es vida Tranquilo Tranquilo Salida por ahí Pero aquí está la nota Aquí está la nota La agarro La agarro La agarro Ok Otro dibujo Superman y sus amigos Yo me voy Yo me voy Aquí hay un camino como tal A ver Hay una cajita del árbol Vamos a verla Es esto de aquí Tranquilo Está bloqueado el paso No puedo subir Bien Allá creo que vi algo brillar Vi algo que brilló aquí Aquí Esto brilló A ver Una foto Y Slenderman Está parado atrás Allá a la izquierda No sé si lo alcanzan A ver Allá a la izquierda Y como en esa ventana No sé qué chingado sea Ahí está Ahí está parado El hombre grande Ok Si viene aquí Es por algo Entonces A ver Por aquí tiene que haber Una salida Está cerrado Todo Está cerrado Todo aquí Esto es como Una estructura De una casa O algo así Pero está como Un poquito Desmadrada Nada más tantito Pues Aquí no hay nada No sé qué El carrito este Pues No No se ve Nada por aquí No creo que haya sido Encender esa De la gasolina Solamente para Para venir aquí Así es Cerrado No creo Pues en vista del éxito No obtenido Pues Fuga Creo que aquí no había nada Así que Así que ya no sé Si será hora Regresar a la casa O Ok Porque realmente No pretendo Regresar a donde Estaba El molino Aunque bueno Ya revisé la casa Y no hay nada Y me hace falta Revisar algunas cosas Y es que aquí Ya vi Y no hay ni Ah Oh Ok Awake Aquí Ok Tengo una llave Una llave Que nos sirve para No lo sé Pero tengo una llave A menos que Puta madre Es que Faltaba un camino Si no mal Recuerdo Había Tres caminos O sea Digamos que Este donde estoy Que no me va a salir nada Que no me va a salir nada Que no me va a salir nada Ok La luz es segura Un camino era este Y el otro Camino Era justamente Allá Está muy oscuro No quiero entrar No quiero entrar El otro camino era Hacia donde les dije Estaba como una capilla Una iglesia Algo así Porque se oscureció Más puta madre Entonces Creo que será Hacia ese lado Pero Hay algo en esos En esos maizales Que me está Surrando la vida Entonces No No sé Creo que voy a tener que correr O algo No estoy seguro O ir lento No sé si correr Ir lento Que sea más factible Así que Vamos a meterle un poco De velocidad Un poco de velocidad Un poco de velocidad Escucho algo Escucho algo Por favor No me saltes en la puta cara Por favor No me saltes en la puta cara Por favor Me la estoy jugando Me la estoy jugando muy al pendejo Para acá Para allá Para allá No fui para allá La vez pasada Te la estás jugando Te la estás jugando Estás haciéndole muy al pendejo Estás haciéndole muy al pendejo A lo pendejo Vamos Vamos Dime que sí Aquí hay un canado Dejo de sonar la música Vamos Puta madre Un panteón Un panteón De una iglesia Que ganas De chingarme La puta vida Que putas ganas De chingarme La vida Ok Calma 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 Recojamos esta nota Manoscrita No sé No sé A ver Vamos a ver Si por aquí No hay nada Esto Es la foto De alguien Pues veamos ¡Ay güey! ¡No! ¡No mames! ¡No güey! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! A ver Vamos a ver Si por aquí Esta puerta La marca en rojo No me deja entrar Ok No sé Si tenga que subir acá Está cerrada La ventana No lo sé Ah mira aquí Aquí Estas cosas Me deja recogerlas Son como Como una especie De juguetes Ay güey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso güey? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver Yo corro un poco ¿Qué fue eso? ¡Oye la madre! ¡Oye la madre! ¡Oye la madre! Viene por mí Viene por mí Güey Viene por mí Corre güey Corre güey Corre Corre A la mierda A la mierda Corre No mames, esa porquería que Esa porquería que Puta madre Puta madre wey, esa porquería que Esa porquería que Vámonos, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Fuga, 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 fuga Tengo el puto corazón que se me sale, en verdad Se me puta sale, a ver una nota No entiendo cursiva Aquí tengo otra nota, a ver Ok Ok, bien Se quitó la música, no sé si lo perdí A ver, será por aquí Yo creo que sí, a ver, nos tiramos Aquí, ahora vamos a Ay no mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames, no mames Corre wey, corre al carro, al puto carro No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me cargó la chingada? No, no, no Ok, ok, era parte de la historia Creo que al vato se le cayó la cámara O lo violaron No sé, es que vi dos sombras O sea, como que corrieron dos veces Entonces, creo que Creo que nada más tiró la cámara El vato Puta madre Pues regresamos aquí No, y me falta otro video Me falta otro puto video No, lo seguiremos En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo vamos a continuar Veremos que es lo que pasa En la otra cinta Esperemos que dos veces se analice El país de las maravillas No sea algo bueno Pero bueno, hasta aquí dejaremos un poco el video Muchas gracias por ver Y pues Nos vemos supongo que en el siguiente Gracias Bye ¡Suscríbete!